Muy bien, gracias a Dios el hecho de ahora las lluvias que nos sorprendieron desde ayer y pues una práctica muy suave, tiramos aquí en el estacionamiento ahí tratando de hacer lo que se pueda fuera del terreno de juego y pues un día muy suave me siento bien ahorita físicamente y mentalmente vengo preparado para el reto que significa tener la serie El Caribe aquí en casa Pues es nostalgia, contento, ya ves que tengo ya varios añitos aquí en Hermosillo y pues va a ser una satisfacción terminar aquí el estadio, no sé qué vayan a hacer con él pero pues va a ser también una satisfacción inaugurar el próximo estadio y pues ya tantos años aquí en Hermosillo ya uno se sienta en casa Pues siempre, siempre hay una responsabilidad el abrir aquí, el estar como abrió en un equipo como este y pues ya de los jóvenes veteranos, por decirse uno con 30 años ya son de los más grandes pero sigue siendo una responsabilidad siempre el tratar de fajarse siempre en cada juego ahí cuando estamos en la loma Entonces no sé si obligación, pero sí, pues sería una gran satisfacción para la gente tener el equipo de casa aquí en la serie El Caribe y pues con el estadio nuevo yo creo que sería muy satisfactorio que Hermosillo quiera campeón Sí, es muy importante, sabiendo que es el último capítulo aquí en Hermosillo, aquí en el estadio y es un compromiso para todos nosotros terminar bien, terminar con una, qué mejor que un campeonato aquí y te digo también muy emocionado porque pues también la afición le va a tocar también un estadio nuevo le va a tocar una serie del Caribe y qué mejor con un campeonato, yo creo que se lo merece toda la afición Pues como todos los equipos, todos venimos siempre a pretemporada pensando siempre estar físicamente bien primeramente y yo creo que todos los equipos están pensando en ese campeonato que desean siempre cuando llegas a una pretemporada y bueno, pues a buscar primeramente el campeonato y ya veremos también la serie del Caribe en lo que nos va muy bien por allá